En 1954, la Comunidad de las Hermanas de la Caridad, dominicas de la presentación de la Santísima Virgen, fundaron la Universidad Católica Femenina, hoy, Universidad Católica de Manizales. Una universidad confesional orientada a la formación integral de la persona desde una visión humanística y cristiana. Ubicada en la ciudad de Manizales, en la región cafetera colombiana, a 300 kilómetros de la capital del país. La UCM se encuentra en la zona universitaria de Manizales, un lugar donde confluye la vida social, cultural, académica y recreativa de la ciudad. Una universidad con trayectoria y reconocimiento por sus procesos de docencia, investigación y proyección social, en la cual se privilegian áreas de conocimiento como educación, ingenierías, arquitectura, ciencias de la salud, microbiología y biotecnología agroindustrial, humanidades, ciencias sociales y administración. La Vicerrectoría Académica, a través del Centro de Investigación, Proyección y Desarrollo, direcciona esta función sustantiva de la universidad, en aras a la apropiación y uso social del conocimiento, fortalecimiento del currículo, desarrollo e innovación tecnológica y formulación y construcción de políticas públicas desde los grupos y líneas, potenciados por investigadores con formación doctoral y de maestría. Para la consolidación de una universidad internacional, la UCM gestiona y promueve, a través de la Unidad de Relaciones Internacionales, los procesos de internacionalización de la universidad, vinculando a la UCM con el mundo. Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia.